¿Qué es el laboratorio de Higiene y Seguridad? ¿Qué es el laboratorio de Higiene y Seguridad? ¿Qué es el laboratorio de Higiene y Seguridad? Transformación del laboratorio biológico, laboratorio de suero y biológico. Y además también tenemos la posibilidad a través de este millón cientos mil pesos que recibió el instituto gracias a este proyecto de INET, tener una sala de informática de última generación que ayuda a las dos tecnicaturas, a las tecnicaturas de turismo, tecnicaturas viales, pero también aporta herramientas informáticas fundamentales para el desarrollo de la didáctica de docentes, que tenemos muchas carreras docentes. Y un proyecto que tiene la jurisdicción, que es el secundario a distancia, con una asistencia parcial del 60% presencial de los estudiantes. Entonces el instituto va a poder acompañar a través de este laboratorio, va a poder permitir a los estudiantes acceder a la tecnología necesaria para que su formación a distancia sea efectiva y eficiente.